Ruego al Honorable Presidium ponerse de pie para rendir sus respetos a la escolta de bandera portada por la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua. Muchas gracias. Participan 49 cadetes de instructores de la Escuela de Policía Municipal que forma parte de la Dirección de Seguridad Pública. Los cadetes realizan algunas acabas como operaciones en defensa personal. ¡Bravo! 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 ¡Escuadra, Policía! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Hobres y mujeres con moral de BCO! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hobres y mujeres con moral de BCO! ¡Bajo! ¡Bravo! 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 Parallajes continuos sin errores son victimas, transporte de peor de alta penetracidad, desabezcimiento de la metanas, antimotines, punta de convoy, puesto de control o centro de mano. ¡Puelen el cuelo! ¡Puelen el cuelo! ¡Puelen el cuelo! ¡Puelen las manos en la nuca! ¡Puelen las manos en la nuca! ¡Dale media vuelta y punta de rodilla! ¡De rodilla! ¡Los manos en la nuca! ¡Dónde lo va! ¡Puelen las manos en la nuca! 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 de carácter